Maesai, Tailandia, 2 de julio de 2018, AFP, los 12 niños miembros de un equipo de fútbol y su entrenador atrapados en una cueva inundada en Tailandia desde hace más de 9 días fueron, hallados sanos y salvos, este lunes, tras días de búsquedas. No había habido contacto con los chicos, de entre 11 y 16 años, ni su entrenador, de 25, desde que desaparecieron el sábado 23 de junio. Los amplios esfuerzos de rescate se vieron dificultados por las fuertes lluvias, que inundaron la cueva de Tam Luan, situada en el norte de Tailandia y bloquearon el acceso a las cámaras donde se esperaba encontrar al grupo. Imagen cedida por la marina tailandesa, de adolescentes atrapados en una cueva en Maesai, provincia de Maesai, en el norte de Tailandia, el 2 de julio de 2018, Sinhua, marina tailandesa, el gobernador, provincial de Tianrai, Naronsako Sotanakorn, anunció la buena nueva el lunes por la noche, a una nación que ha seguido de cerca cada giro de los esfuerzos desplegados para salvarlos. Encontramos a los 13 sanos y salvos, anunció ante la prensa, que rompió espontáneamente en aplausos y vítores, no obstante, la evacuación no se llevará a cabo inmediatamente, precisó. Les llevaremos comida, pero no estamos seguros de que puedan alimentarse, ya que no comieron desde hace mucho. También llevaremos a un médico que sepa bucear, explicó. 12 adolescentes y su entrenador de fútbol, atrapados en una cueva en el norte de Tailandia durante nueve días, fueron hallados con vida el lunes, informó el gobernador de la provincia de Tianrai, Naronsako Sotanakorn. Sinhua, marina tailandesa, los buceadores aprovecharon un breve lapso de buen tiempo este lunes para adentrarse más en la cueva, donde los niveles del agua se reducen lenta pero incesantemente cada hora gracias al bombeo continuo. Esperaban encontrar al equipo en un saliente elevado, conocido como Pattaya Beach. Pero el grupo se había retirado unos 300 a 400 metros más lejos ya que el saliente quedó sumergido, añadió Naronsako. La noticia se propagó a gran velocidad este lunes por las redes sociales y los padres de los niños, algunos de los cuales llevaban días durmiendo cerca de la cueva, expresaron su alegría. Estoy tan feliz quiero verlo, en buen estado físico y mental, dijo a la AFP Zinacorn Bumpiem, padre de uno de los desaparecidos. Los jóvenes futbolistas, de entre 11 y 16 años, y su entrenador, de 25, se aventuraron la noche del 23 de junio, tras su entrenamiento, en la cueva de Tam Luan, situada en una zona de denso bosque tropical en la frontera con Birmania y Lagos. Un miembro de la familia feliz muestra las últimas fotos de los niños desaparecidos tomadas por los buzos de rescate dentro de la cueva de Tam Luan, cuando todos los miembros del equipo de fútbol infantil y su entrenador fueron encontrados con vida en la cueva en Kunnamnam Non Forest Park en el distrito de Maesai de la provincia de Tianray a fines del 2 de julio de 2018. Pero quedaron bloqueados por las fuertes lluvias del monzón y no se había podido contactar con ellos, su drama fue seguido en directo por la televisión tailandesa y los internautas llevaban días sin hablar de otra cosa. Este lunes se había organizado una ceremonia en la escuela de los niños, déjenlo volver para jugar al fútbol con nosotros, lo echamos de menos, imploró Tilekiana, de 14 años, uno de los 200 niños congregados y cuyo amigo Praiaque está entre los desaparecidos. Yo rezo todas las noches para que estas trece vidas sean rescatadas pronto, agregó Jack Rit Mwengon, uno de los profesores de Praiaque. Un conocido cantante de Tailandia, Kong Wairai, escribió una canción en homenaje a los niños y su entrenador, «No sabemos quiénes son, cómo son, pero dónde están, tienen frío y hambre», dice la balada difundida en la televisión, que enfatiza que hay un país esperándolos. El lunes, miembros de la tribu Lissu se reunieron cerca de la cueva para sacrificar pollos y cerdos, una ofrenda a los espíritus del río y de la selva para implorarles que permita el regreso de los niños sanos y salvo. Decenas de buzos, incluyendo efectivos internacionales, están movilizados desde hace más de una semana para intentar encontrar a los niños. Equipos de especialistas llegados de Australia, Reino Unido, Japón y China, así como unos 30 soldados estadounidenses, se desplazaron hasta esta remota zona montañosa, para apoyar a los equipos de rescate tailandeses. Soldados tailandeses se reúnen en la entrada de la cueva Tam Luang, después de que todos los miembros del equipo de fútbol infantil y su entrenador estuvieran vivos en la cueva del parque Kung Nam Nan Non Forest en el distrito Maesai de la provincia de Tian Ray el 2 de julio de 2018. En esta nota, Tailandia Menores Rescatados Cueva.